Nueva Delfos Pudiendo además tener luego una clase individual opcional online exclusiva de una hora entera con el docente para profundizar inquietudes y casos personales vinculados al tema que quizás no siempre te permita una clase grupal Te invitamos a informarte en el sitio de Nueva Delfos Aprovechalo, te esperamos Nueva Delfos tiene excelentes novedades para darte Ahora podés cursar plenamente cualquiera de los talleres y cursos de astrología ya dictados estos dos últimos años Y vas a poder hacerlo en tus tiempos, en tus horarios y visitando cuantas veces quieras los videos, audios, textos y gráficos en PDF de esos cursos Pudiendo además tener luego una clase individual opcional online exclusiva de una hora entera con el docente para profundizar inquietudes y casos personales vinculados al tema que quizás no siempre te permita una clase grupal Te invitamos a informarte en el sitio de Nueva Delfos Aprovechalo, te esperamos ¡Gracias!